Eso mismo ocurría cada mañana. Abríamos los ojos al golpeteo mecánico en las paredes y nos poníamos deprisa en pie para recogerlo todo, intentando hacer memoria y no olvidar nada, con el sueño aún colgando de nuestros ojos. Después nos sentábamos a la turca junto a la pared, temblando de frío. Los golpes cesaban. Esperábamos. Luego oíamos pasos sobre las baldosas y el tintineo de cadenas y llaves. Cuando la llave tocaba la cerradura saltábamos a nuestros sitios. Entonces entraban. Clavábamos la mirada en unos ojos inmóviles e inexpresivos. Un ruido veloz y punzante percutía en nuestros oídos, incesante. Nuestros corazones pendían de unas manos pesadas, gruesas y reflexivas. A nuestro alrededor cuatro paredes. Entre pared y pared cuatro esquinas. La puerta cerrada. El techo cerca. Sin refugio imposible. Gracias. Rem articulated a los nuevos videos nos llevó para la juventrả.